¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Aló! ¡Buenas noches! Continuamos amigos del Venezolano TV, nuestra invitada en esta parte del programa, la diputada Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional, harto conocida por todos ustedes, además una gran luchadora por los derechos humanos. Y antes de irnos a la pausa, Carla le dejaba una pregunta y una inquietud que tenías. Delsa, porque dicen que pueden comprar a los militares con comida, pero ¿qué comida? Y lo otro, ¿cuál crees va a ser la reacción? Si ellos están pasando por la misma tragedia de los venezolanos, ¿cuál va a ser su reacción? Porque también se dijo que Padrino López lo habían nombrado en ese cargo para estar preparados cuando la gente pierda la paciencia, porque el estómago puede más que la espera y que la política y que las promesas. Entonces se espera o se presume, después sobre todo de la más reciente encuesta de Benebarómetro, en la que el venezolano ha dicho que está dispuesto a sacarlo él mismo del poder, ¿qué se espera de la Fuerza Armada y qué esperas tú de los civiles? Bueno, la verdad es que ha habido distintas reacciones por parte de la Fuerza Armada, más allá de los niveles. No me refiero solamente quizás a los soldados, sino al alto mando militar, en fin, ha habido, te repito, a lo público, distintas reacciones. Nosotros hemos visto funcionarios de la Fuerza Armada, funcionarios de la Guardia Nacional, que nos han dicho a nosotros en las colas para comprar comida, que ellos no están de acuerdo con eso. Nosotros hemos visto, bueno, cualquier cantidad de cosas, digamos, por ejemplo, en el proceso de validación de firmas, que yo estuve durante todos los días en mi circuito, en los teques, donde, por cierto, batimos récord en toda Venezuela, fuimos al centro de validación que más número de ciudadanos obtuvo en todo el proceso en Venezuela. Los funcionarios militares que allí se encontraban se nos acercaban para darnos ánimo, para decirnos que lucháramos por esto, que ellos y su familia también están pasando hambre, que querían referéndum. Nosotros vimos como funcionarios de la Fuerza Armada Nacional fueron y firmaron y luego fueron y validaron. Eso lo hemos visto. Ahora, también tengo que decir, lamentablemente, que hemos visto una represión brutal por parte de muchos funcionarios como lo que ocurrió hoy en el Estado de Nueva Esparta. Aquí han puesto a pelear a pueblo contra pueblo, porque al final del día esos soldados de la Guardia Nacional son pueblos. Hemos visto como el gobierno pone a pelear a pueblo contra pueblo por una bolsa de comida. Como un funcionario de la Guardia Nacional que lo manda a juzgar una cola ve la oportunidad de llevar para su casa harina para hacer arepa, o aceite, o jabón para bañarse, que, por cierto, aquí la gente se está bañando con el mismo jabón con el que lava la ropa. Esa es la triste realidad. O sea, aquí estamos en una circunstancia que, francamente, no solamente es dolorosa, sino que también es vergonzosa. Entonces, hay pueblos contra pueblos peleando por la poca comida que hay. No hay manera, amigos, de que nadie uniformado o sin uniforme en la circunstancia actual de nuestra Venezuela pueda garantizar el abastecimiento de comida o de insumos de la canasta básica, porque simplemente no hay nada que repartir, no hay nada que comer, no hay nada con lo que lavarse el pelo, ¿vale? Para hablar en términos, pónchale, quizás lo más colociales posible. Aquí te lastica, el médico te manda a que te tomes un guarapo, porque no hay ni siquiera acetaminofén, no hay nada con qué curarse, un resfriado. Así estamos viviendo hoy en Venezuela. Entonces, Padre, no la pena, la resta no tiene nada que distribuir, porque aquí la comida se acabó. Aquí ya ni los guachaqueros tienen nada que vender. Esa es la triste realidad que atravesamos hoy en Venezuela. Y mientras tanto, el contraste con ello es un gobierno nacional que se empeña en negar esta situación y que además siguen gozando del privilegio que francamente son deshonrosos en una circunstancia como esta. Tú ves, y es costumbre ya verlo, a estos señores del oficialismo, como se van en aviones privados, a las islas del Caribe cercanas, a hacer mercado, porque en Venezuela no hay nada. Así estamos viviendo hoy acá. Ahora, yo siempre me pregunto, ¿quién llena la nevera de cilia flores? Porque parece que ellos no pasan la necesidad que pasa el resto de nuestra Venezuela. ¿Quién lleva la comida para la nevera de la mujer de Diosdado Cabello, que por cierto es ministro? ¿Quién lleva la comida para las casas de las rectoras del Consejo Nacional Electoral o de cualquiera de los enchufados del gobierno? Porque la comida del resto de las casas de los venezolanos tenemos que ver cómo la abregamos nosotros. Sí, y quisiera que me dieras tu lectura, Delsa, porque vemos entonces en la prensa que exministros de Chávez e incluso militares de alta graduación que se dicen chavistas hasta la muerte, como es el caso de Clíber Alcalá, entonces también quieren recoger firmas y envían un documento a las rectoras del Consejo Nacional Electoral para pedir un revocatorio este año. ¿Qué lectura le damos a eso? Bueno, es que acá es cada vez más frecuente el tema del chavismo no madurismo, el tema incluso de muchos funcionarios del gobierno de Chávez, como el caso de Clíber Alcalá, por ejemplo, que dice que el problema es que se traicionaron los principios de la revolución. A ver, yo la verdad es que creo que esa revolución no funcionó, yo la verdad es que creo que aquí nos ofrecieron una revolución engañando al pueblo, haciéndole sentir a la gente que la revolución era un amanecer más bonito, que era, se fundamentaban los principios de igualdad social, sin decirle a la gente que la realidad es que técnicamente las revoluciones son eternas y no se someten a procesos electorales. Entonces, yo creo que que lo que realmente ocurrió es que nos vendieron un sueño de revolución, pero la revolución ya ocurrió y lo que nos dejó fue hambre, desolación de un país en blanco y negro. Pero a ver, la verdad es que hay un grupo de funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Chávez que hoy día hoy mismo es una rueda de prensa de la gente de María Socialista donde incluso desde la propia convocatoria de prensa se anunciaba la presencia de Javier Alcalá pero también hubo exministros de Chávez allí, funcionarios altísimos de ese gobierno solicitando, exigiendo el derecho a un referéndum revocatorio apelando a que este derecho establecido en el artículo 72 es un, entre comillas, logro de la revolución que hoy pretende Nicolás Maduro y todos sus cómplices desconocer al pueblo de Venezuela. Con lo cual no hay una conclusión distinta al hecho de que ni el propio chavismo está contento con Nicolás y ves por ejemplo que Juan Barreto hace unos días decía que dentro del oficialismo hay un muy importante movimiento para solicitarle a Nicolás la renuncia cargo que hoy o incluso la necesidad de una fecha próxima para el revocatorio. ¿Qué te dice tu olfato? Sobre eso te iba a preguntar porque está esa posibilidad de que renuncie ya Barreto la había asomado en su momento y ahora estos exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez. ¿Qué te dice tu olfato en cuanto a esa posibilidad y también en cuanto a la paciencia de los venezolanos? ¿Cómo se va a canalizar la desesperación el hambre porque claro estamos hablando de elecciones de gobernadores este mismo año y de un revocatorio este mismo año y si no se da este mismo año entonces se queda la misma gente no se da el cambio de raíz que necesita Venezuela. ¿Qué te dice tu olfato en ambos aspectos? En cuanto al primero que es el tema de Nicolás yo siento que Nicolás debe estar sufriendo grandes presiones políticas y personales en este momento yo no me imagino cómo debe ser levantarte todas las mañanas y no saber cómo vas a gobernar un país esa es la realidad porque además hay un tema de modelo hay un tema de que ellos no tienen idea de lo que verdaderamente deben hacer con Venezuela de que a ver mañana llega el gobierno de la unidad y obviamente esto no es un asunto que se resuelve de un día para otro pero tú empiezas a ver la luz al final de túnel tú sabes que esto se tiene que hacer de esta manera y vas a ver prontamente un cambio para mejor porque indiscutiblemente aquí se sabe cómo se tienen que hacer las cosas pero el tema es que Nicolás no tiene idea cómo hacer las cosas el tema es que los militares no están preparados para gobernar un país el tema es que los militares tienen que estar en los cuarteles guardando la seguridad ciudadana y no dirigiendo los destinos de una nación como es lo que está ocurriendo en Venezuela donde además tú tienes un modelo que está acompañado de unos altos índices de corrupción cuando tú ves que no hay comida y no hay recursos pero los pocos dólares que entran a Venezuela se los siguen robando entonces así no hay manera de que tú puedas reactivar el aparato productivo nacional porque además no creen en un aparato productivo nacional independiente porque como dijo el propio Héctor Rodríguez en la fracción del PSU si tú le generas a los ciudadanos la posibilidad de igualación social de igualación hacia arriba construyendo una clase media sólida se convierten en entre comillas escuálidos y eso no es lo que quiere el gobierno el gobierno quiere mantenernos pisados sin duda alguna yo siento que Nicolás debe estar muy presionado y no dudo que por su mente pasa con mucha frecuencia la posibilidad de renunciar ahora él está como que preso de las circunstancias entonces no depende ni siquiera creo yo de su propia decisión sino de las presiones que en torno a sí mismo tenga porque mucha gente del PSU sentirá que su sostenimiento del poder depende al mismo tiempo que Nicolás se mantenga ahí y de otro lado el tema de hasta dónde aguanta el venezolano el tema es que el venezolano ya no aguanta más aquí estamos pasando mucho trabajo aquí tú ves como la gente se muere todos los días por falta de medicina y cada vez que a uno se le enfermó un familiar concha la angustia es dura porque te repito aquí ni siquiera hay la posibilidad de tener una pastillita para dolor de cabeza ni hablar de los que tenemos familiares con enfermedades crónicas con Parkinson como es el caso de mi mamá mi mamá tiene más por 8 meses que no se toma la pastilla porque no se consigue simplemente no hay manera o los que tenemos otro tipo de padecimiento como insulina aquí no hay medicina para la insulina ni para la tiroides bueno te repito el paciente es una gripe a mi hijo le dio chica hace un mes y la doctora me decía bueno se va a tener que dar un guarapo porque es que no hay eso es una realidad y la paciencia venezolano tú ves como se agota día a día las manifestaciones constantes que hay a diario en Venezuela que no son aquellas mega marchas a las cuales nosotros estábamos acostumbrados a ver no son manifestaciones puntuales en cada supermercado de Venezuela o es amigos cosas que a mí me tienen adolorida yo he visto gente la he visto haciendo cola para tumbar mangos de la mata he visto gente funcionarios que trabajan con nosotros en la asamblea nacional que llevan de almuerzo mango frito y lo fríen en manteca de cochino y esa es la comida que se come a mediodía porque no hay más nada que comer en Venezuela a eso hay que acompañarlo de una brutal represión sin límites que va desde la mayor humillación a la gente que está en la cola sin ningún tipo de pudor ni siquiera a la condición humana o a la condición de mujer ningún tipo de pudor hasta la utilización de armas de fuego o de gases tóxicos para dispersar a la gente que está haciendo cola para comprar un paquete de harina cuando la harina se acaba te dicen no mira para 12 por ponerte un ejemplo y bueno cuando llegas al número 13 usted se va como sea entonces esa poca paciencia que obtiene el venezolano está insisto de algún modo reprimida por el sistema represor valga la redundancia del gobierno que es cada vez más brutal ahora la gente todos los días se enfrenta a eso porque el venezolano ha perdido el miedo incluso a eso nosotros vemos acá gente que se suicida porque sabe que no va a conseguir las medicinas para curar cualquier enfermedad que le aqueja nosotros hemos visto madres que se quitan la vida que no tienen con qué alimentar a sus hijos hace unos días veía una madre que me decía que estaba a punto de parir que por favor le ayudara a dar adopción a su hijo porque ya no tenía manera de darle de comer entonces bueno la verdad es que no entiendo como esa situación no le duele a las mujeres del régimen no entiendo yo no entiendo como no les pegan las entrañas ver que nuestros carricitos se están muriendo de mengua en los hospitales en las casas ver la desnutrición tú te vas a cualquier hospital en Venezuela hoy a cualquiera hace unos días los diputados de mi partido un nuevo tiempo estuvieron en el hospital Chiquiquirá en el estado azul y las imágenes que nos trajeron de ese hospital fueron desgarradoras olvídate de los niños de Etiopía que a nosotros nos mostraban en fotografías hace años no lo que estamos viendo en Venezuela es más brutal y más doloroso porque la realidad es que no hay ninguna razón para que hayamos llegado a ese extremo y así vivimos acá vivimos acá sí pero con un presidente al cual no le interesa que nuestro pueblo hoy muera de hambre pero ese pueblo que está muriendo de hambre ya de algún modo llegó al límite del aguante de la de la desesperación y por eso están manifestando todos los días en la calle no solamente los transportistas que manifiestan porque le matan a los compañeros o porque no hay caucho sino las madres que no tienen con qué darle comida a sus hijos Delsa primero que nada te agradecemos el tiempo porque sabemos que estás muy muy ocupada porque no hay descanso para ti si se trata de trabajar por el país lo sabemos además tenemos con conocimiento de causa que eres una mujer que no duerme que te levantas muy temprano te acuestas muy muy tarde y que siempre estás bregando ayudando quizás eso no se ve en cámaras todos los días quizás en Venezuela los medios no te entrevistan tanto como deberían pero Venezuela sí lo sabe y nosotros también lo sabemos por eso es que te agradecemos que dentro de esa apretada agenda no te olvides de nosotros y nos hayas concedido este tiempo tan valioso que además va a ser repuesto en otro día tu conversación porque la consideramos muy muy reveladora así que muchas gracias Delsa muchas gracias de verdad y suscribo todo lo que dice Carla y esta es la pantalla de ustedes la pantalla para que se comuniquen con el pueblo de Venezuela con los venezolanos en el mundo y con todos aquellos que nos ven un gran abrazo y muchas gracias Delsa no gracias a ustedes de verdad que para nosotros es un honor siempre se los digo saber que hay dos venezolanos tan brillantes tan maravillosos dando la cara por nosotros y demostrándole al mundo de lo que es capaz la Venezuela de bien gracias de verdad por estar ahí y por representarnos tan bien y tan bonito te queremos mucho gracias cuídate mucho bueno nosotros de verdad que se lo agradecemos porque ella no podía darnos la entrevista está muy ocupada y aún así bueno por ser nosotros hasta las 9 y media de la noche ella podía solo hasta las 9 y bueno ahí se quedó gracias que reveladora que gráfica que sentida que manera tan exacta además de transmitirnos lo que está pasando en el país vamos a reponer esta entrevista pero quiero que al regreso participen ustedes a través de la línea telefónica porque hemos hablado durante todo el programa que el tiempo de la gente y el tiempo de los políticos no es lo mismo quisiera que ustedes desde su óptica que ven el programa que nos lo dicen a través de las redes sociales utilicen esos teléfonos y se comuniquen con nosotros se los vamos a ir dando el teléfono para llamar a Estados Unidos para comunicarse con nosotros aquí es el 305-722-522-28 y si nos llaman desde Venezuela les recordamos que es el costo de una llamada local a un teléfono fijo no una llamada internacional y el número que van a marcar es el 212-210-5002 si llaman desde Caracas solo los últimos 7 números regresamos luego de esta pausa de publicidad con la opinión de todos ustedes